Bien, y aquí en Carburando en Casa, bueno, nos metemos en un rubro que quizás muchos se van a sorprender, ¿no? Porque van a decir, ¿qué tiene que ver este tema con el que vamos a meternos ahora con el automovilismo, con los pilotos y, bueno, con todo lo que está aconteciendo también ahora, que tiene que ver con la cuarentena, el aislamiento y demás? Pero, bueno, como decía Pancho Ibañez, todo tiene que ver con todo, justamente, y la idea es tratar de aprovechar también estos espacios como para abrir la cabeza, comprender otras situaciones y demás, y en mi caso particular, y esto sí lo confieso, la verdad que de yoga sé poco y nada, nunca he participado de una clase de yoga y demás, así que, bueno, para eso estamos contactados, ni más ni menos que con Diego Cano, una eminencia, sí, en yoga, que es el director de la Escuela de Yoga ADC, y, bueno, vamos a hablar, justamente, de todo lo que tiene que ver con esta práctica y, por supuesto, cómo se puede aplicar también al deporte y, más específicamente, al automovilismo, sí, no solo a los pilotos, sino también al público, sí, a la gente común, los que estamos ahora todos aislados y, bueno, y de qué manera podemos aprovechar, quizás no hace falta estar 12 horas por día haciendo alguna práctica, sino que con pequeños tips, por supuesto, que también podemos mejorar nuestra calidad de vida. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes y bienvenido a Cargurando en Casa. Hola, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, esto exactamente, el yoga es multifacético, digamos, es un camino de vida, digamos, una filosofía, pero, por otro lado, se ha popularizado muchísimo el yoga por las grandes herramientas que tiene, que ha generado un montón de efectos fisiológicos beneficiosos para la salud. De hecho, lo que son las posturas, ejercicio de respiración, la meditación, la visualización, el mindfulness, que también ahora ha cobrado mucho más popularización. De hecho, el yoga ha encontrado poco a poco terreno en todos lados. De hecho, los médicos, de los mismos médicos, para que lo vean, ya te recomiendo en el yoga, estás muy estresado, tenés ansiedad, te dicen practica yoga, te ayuda a bajar. O sea, más allá de los estudios que se están haciendo cada vez más y más serios y más amplios sobre diferentes protocolos, posturas de respiraciones, haciendo chequeos, donde están dando cada vez un poquito más de resultados más científicos, que es lo que todos queremos. Realmente, la utilidad y la practicidad y los resultados están siendo probados. De hecho, se están trasladando, como bien dijiste vos, en automovilismo muchos conductores meditan o algunos practican yoga, en el tenis practican yoga. Hasta ahora, fíjate, el yoga era considerado en mi época, por lo menos cuando comenzaba, para gente adulta, grande, ahora los All Blacks en el rugby tienen yoga una vez por semana. O sea, se ha poco a poco abierto a atletas de alto rendimiento, con fútbol también, que es donde por ahí yo tengo más trato, con gente deportista alrededor del ámbito del fútbol. Y la verdad que sí, es un abanico que con simples tips y haciendo pequeñas cosas, uno se puede bajar, volver al eje, centrarse y continuar. Bien, a ver, vamos por partes. Vos decías recién que tenés vínculo con el mundo deportivo, más precisamente con el fútbol. Sé que hace poco estuviste en Italia. Y bueno, contanos un poquitito cuál es tu experiencia dentro del mundo del deporte, o más específicamente del fútbol, y ya a partir de ahí nos empezamos a trasladar a lo que tiene que ver con el automovilismo. Bien, y lo principal es que cuando explico lo que es a los deportistas, no me dedico a lo que es las posturas, ese mismo que por ahí es popular del yoga, sino la parte de la respiración, la visualización, la meditación y lo que es el aspecto conversacional. O sea, hacerles entender, el deportista lo sabe, o sea, no solo, digamos, le gusta extraer este estado de la zona o de flujo, que hablaré ahora en un momento más, sino también que sabe que el ego de cada uno puede llegar a ser el peor enemigo. O sea, si vos te enojas, te dejas llevar por el miedo, te dejas llevar por el orgullo, lo vas a pagar. Entonces, hacer entender ópticas de cómo todo esto puede ser analizado de otro lado, realmente es la labor que yo voy haciendo con ellos, haciéndoles ver otras perspectivas, haciéndoles ayudar a lidiar, procesar, soltar las emociones para enfocarse y estar continuamente en lo que está viniendo. El peligro que tienen es cuando vos te desenfocaste, desentrás, sea por la razón que sea, la justificación que quieras, el que sale perdiendo es uno. Estás enojado, tenés razón, todo lo que quieras, pero después vos te desenfocaste, vos abrís la puerta para el próximo error. Entonces, lo que uno lo va haciendo es, le da unas técnicas para que baje ese nivel, como podemos llamar, de euforia o de enojo o de emocionalidad, bajen las revoluciones y pueda ver con más claridad lo que está ocurriendo. Y así puedan entrar a esa zona que creo que todo deportista ha estado, o tal vez anhela estar, y lo que más le cuesta es como retornar o volver a ese lugar que es lo que llaman hoy en día la zona. Cuando vos estás adentro tuyo, sentís que estás como alejado de todo, o el mundo lo sentís, o como una cancha de fútbol, es como que el jugador siente que no escucha y está totalmente concentrado, no está juzgando nada, está de hecho viendo las cosas como de antemano, como si se moviera en cámara lenta. Y ese es un estado que disfrutan mucho. La pérdida de ese estado lo sufren mucho. Y recuperar ese estado no es desde la únicamente voluntad, sino es justamente limpiando todo lo que obstruye que ese estado aparezca. Que son todas las emociones. En el caso del automovilismo, uno a ver si pone un momento clave, un momento de máxima concentración para un piloto, quizá tiene que ver con el momento de la clasificación, donde el piloto tiene que lograr la vuelta rápida, que es la vuelta donde no tiene que haber ninguna falla, tiene que ser el menor margen de error posible como para alcanzar el objetivo máximo, que en ese caso es la pole position, obviamente. Pero es en el momento donde el piloto se ve que está metido en su mundo y cada uno tomará su táctica, su forma, su metodología para tratar de meterse en ese interior que vos decís para lograr ese objetivo. No sé si rápidamente se puede decir o hay algún tip así muy rápido como para decir de qué manera yo puedo alcanzar, porque capaz que hay gente que por naturaleza alcanza ese estado de una manera mucho más práctica que otro, ¿no? Claro, hay los que más da resultado más rápidamente serían los que se llaman ejercicios de pranayama en el yoga o ejercicios de respiración, podremos decir. Unos ejercicios de respiración que te ayudan a enfocar y bajar ese nivel interno de distorsión. Toda emocionalidad está distorsionando el flujo de tu atención. Entonces, si vos con unos tips muy simples de ejercicio de respiración, ya bajás y vos ahí podés visualizarte. Un corredor, me imagino, que deben hacer. Se visualiza en la carrera, en esta curva, qué cambio voy, para dónde voy. O sea, es como la otra vez veía la película Rush, donde estaba la historia de Nicky Lauda y James Hans. Exacto, y James Hans, sí. Y veía cómo Nicky Lauda era, no le importaba ser un campeonato, si era un apasionado y él trabajaba, y cómo James Hans era un dotado, pero al mismo tiempo, digamos, una vez que llegó tenía sus otros vicios o emociones o lo que sea que lo llevaron a no poder continuar. A eso me refiero un poco. No sostenerse ahí. Y Lauda ha demostrado que pudo, digamos, de alguna manera sostenerse. Entonces, los tips importantes radican lo que es la herramienta de la visualización, la meditación o la respiración. Para calmarte y mantenerte entonces la sensibilidad, lo que requiere un piloto, me imagino, es tener la visión bien abierta, la franja, el ramo, digamos, la cantidad del rango de su visión bien abierto, los oídos, la sensibilidad, todo bien despejado. Si uno se calma, todos sabemos que eso funciona de maravilla. Ahora, cuando hay interrupciones, empezamos a molestarnos y a tener interferencias que hacen que genere más probabilidad de errores. Entonces, lo que hacemos desde la meditación, desde el yoga, es actuarle, a bajarle ese sonido de interferencia para que esté totalmente dispuesta la atención al piloto, al jugador de fútbol. Mismo te lo traslado a la casa de alguien. Vos venís del trabajo, tuviste una discusión con tu jefe, con un compañero, con lo que sea. Llegás, vas manejando para tu casa y seguís medio enroscado en tu cabeza. Entraste a tu casa, tu hijo te pide hacerme la tarea, decís, salí de acá, o tu mujer te dice algo, y es como que seguís en ese estado y lo trasladás a tus seres queridos. Si, por ejemplo, antes de entrar a tu casa, tuviste 5 o 10 minutos, o te fuiste a hacer una clase de yoga si tuviste el tiempo, o 5 o 10 minutos en el auto, respirando, te calmaste, subís y ya cortaste, soltaste, y no trasladás eso a los seres queridos, que es en infinitiva lo que uno trata de no trasladar las cosas negativas. Entonces hacer un corte de lo negativo y volver al presente y a crear bienestar. Entonces el yoga, como decías, no es solo para un piloto, sino para todos nosotros, con cuestiones simples pueden ayudar mucho. Bien, y ya a ver la última, y saliendo un poquito del automovilismo deportivo y de los pilotos, o no, los pilotos pueden estar involucrados también, porque en definitiva esta cuarentena la estamos haciendo todos, y estamos todos encerrados, cada uno en su vivienda, alguno tendrá más comodidades que otro, alguno tendrá un fondo, otro está en un departamento, etc. Pero estamos todos confinados, estamos todos encerrados, y por supuesto que también los humores van cambiando, porque la convivencia por supuesto se intensifica, porque no hay posibilidades de salir a renovar el aire, aquellos que están realmente en un lugar diminuto, una superficie muy escasa, muy limitada. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer durante el día como para, bueno, lograr ese corte que vos decías, pero me imagino que es un corte más mental que físico, porque quizás físicamente o en el espacio no tenemos probabilidad de hacer alguna otra cosa, pero a través de la cabeza nosotros podemos cambiar ese ambiente o esa situación que se está repitiendo cotidianamente dentro de cada vivienda? Sí, mirá, esto es una realidad que estamos viviendo todos, y yo lo veo continuamente con mis alumnos, que les doy las clases por Zoom, estamos inconectados, de hecho yo los veo para poder corregirlos. Mi recomendación realmente sí pueden, aunque sea en el espacio en que están, es hacer algún tipo de actividad física. Yo soy un deportista en toda la vida, sigo haciendo deporte, recomiendo que se pueda hacer deporte. Lo que me ha dado el yoga y lo que veo por experiencia también en deportista y demás, es que en la parte del yoga vos no estás compitiendo con nadie, no estás buscando bien, mal. Entonces en ese momento, cuando después de hacer cualquier actividad, sea la postura, por ejemplo de yoga, o otra actividad que quieras hacer, Functional Training, lo que salga, después sí te hagas un momento de respiración, que los pueden ver en mi canal de YouTube, si quieren, en yogadc.ar, o busquen por, digamos, en internet hay un montón de ejercicios de respiración, pero que sean cortos, algo de 5 a 10 minutos y un breve momento de silencio o relajación. Digamos, lo mejor, si se puede hacer, es, no me voy a poner acá a explicarles todos los ejercicios, hay ejercicios re simples, inhalar por una fosa nasal, exhalar por la otra, todo lo que ayude a bajar esa distorsión, ese sonido, ese ruido interno, bienvenido sea. Desde el yoga yo creo que lo mejor, apelando a estas circunstancias, es después hacer una ejercitación, hagan un ejercicio de respiración, quédense un momento en silencio, sea sentado o acostado, y después continúen. Eso ayuda muchísimo a cortar un poco el día. Bien, más que interesante, obviamente, y para ponerlo en práctica, en esta cuarentena que se hizo larga y que aparentemente se va a extender todavía mucho más. Continuo. Así que realmente, más que bienvenido a todos estos tips y sugerencias, para aquellos que están interesados, obviamente te pueden buscar en Yogadc, en el canal de YouTube, en Instagram y demás, ahí ya estuve chusmeando y también haciendo algunas prácticas de lo que estabas ahí mostrando en las redes sociales. Y la idea, Diego, es mantener el contacto, porque quizás en poco tiempo te volvamos a molestar, como para ya meternos un poquito más en lo que puede ser el mundo de la competencia, el alto rendimiento deportivo, y por supuesto, eso también trasladarlo a la gente común, a los ciudadanos mortales, que bueno, vemos las competencias, vemos cualquier tipo de disciplina deportiva, pero por supuesto que estas técnicas nos pueden hacer muy bien a cada uno de nosotros. Tal cual, gracias, y por supuesto, todo lo que sume en estos momentos, bienvenido sea, estoy para lo que necesitan.